suscríbete youtube comenta en la caja de comentarios que inmediatamente estaré reponiendo a todas tus sugerencias gracias por el apoyo suscríbase copien el link en el grupo de facebook whatsapp e instagram gracias por el apoyo la música urbana no tanto la urbana como digamos también todos los géneros musicales en los últimos tiempos en las últimas décadas se han visto envuelto en lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico pero el género musical más atacado en cuanto a este mundo oscuro que es el narcotráfico es la es el de la música urbana ya que los artistas usan un fronteo excesivo en prendas lujosas vehículos solos o mansiones lujosas que la carrera no se lo lleva a ganar o adquirir una riqueza tan rápidamente como ellos lo hacen ya que se ha investigado a través del tiempo de que muchos artistas urbanos han recibido millones para lavar dinero activo de lo que tiene que ver con el narcotráfico pongan atención que luego le voy a hablar un poco sobre la historia de lo que tiene que ver en el narcotráfico con muchos artistas y las grandes discotecas que tienen los narcotraficantes para poder darle movimiento a este dinero para poder lavarlo así buscar una prueba específica cuando tengan las autoridades respirándole en el cuello los narcotraficantes siempre buscan la manera de que su dinero se esté moviendo con tal de que las autoridades no ponen el ojo encima de ellos porque ellos siempre buscan la manera de que ese dinero sea justificado de que ese dinero se está ganando legalmente sin tener que irse a otro lado o que sea dinero lavado o de narcotráfico en república dominicana este famoso artista sesgo vargas dice que en tal época le cantó a pablo escobar en república dominicana pero en esa parte él mintió porque en esa época que él mencionó pablo escobar estaba en guerra con el estado colombiano estaba en guerra y esa vez pablo escobar no tenía ningún tiempo libre para ir a fiestas y más a república dominicana cuando ella estaba ya en una guerra con el estado colombiano por la lucha de la nuestra edición hacia los estados unidos artistas eran un contrastado para cantar en fiesta o para pertenecer al sello musical de la red de césar el abusador pocos artistas reconocen que le es cantado a criminales como lo hizo hace poco el merenguero dominicano seijo vargas a revelar que la primera vez que le tocó al narcotraficante colombiano pablo escobar fue en república dominicana en 1985 en esa parte el mintió pablo escobar no estuvo en república dominicana en el año 85 todo eso es falso pablo escobar esa época ya estaba en guerra con el estado colombiano estaba iniciando una guerra con el estado pablo emilio escobar gaviria quien fuera el máximo líder de cárter de medellín fue tan solo uno de los otros narcotraficantes amantes de merengue a lo que el negrito de villa les cantó durante su carrera artística antes de que estos delincuentes fueran perseguidos por la justicia según reveló el intérprete seijo vargas una recién entrevista que dio con univision pero más allá de un contrato para amenizar una fiesta privada que desvela los gustos más exigentes de los marcos lo cierto es que la música o el mundo del entretenimiento en sentido general ha sido un blanco ha sido un blanco permanente para enmascarar ciertas actividades ilícitas el caso más palpable que han revelado han revelado las autoridades dominicanas ese de césar emilio peralta césar el abusador un hombre muy conocido en el entretenimiento nacional en el cuyo imperio se incluye 10 discotecas entre otros negocios diversos que servían de acuerdo a la oficina de control de activos extranjeros del departamento de tesoro de los eeuu como vía principal para el lavado de dinero tráfico de mujeres clubes nocturnos de su propiedad como vía ip rom flow gallery lounge aqua aqua club y la cuora contrataba constantemente a estrellas de la música nacional e internacional especialmente de género urbano dominicano puertorriqueño como el alfa omega el fuerte ozuna anuel bad bonnie y giovanni polanco ala jazza chelos ya bolín 47 guillo zarante y don miguelo entre muchos otros de hechos muy pocos merengueros salceros bachateros y cantantes urbanos dejaron de actuar en estos escenarios además el grupo servía de padrino o cantante urbano que lanzaron producciones bajo el amparo de bárbaro récord entidad agregada a la lista de la red de narcotráfico las buenas relaciones entre famosos cantantes y los supuestos narcotraficantes se han se han destacado con numerosas fotografías que eternizaron sus encuentros y conciertos las cuales han empezado a caminar las redes sociales luego de que las oficinas de control de archivos extranjeros del departamento de tesoro de los eeuu designó la ciudad la ciudadanía al dominicano césar emilio perata césar el abusador y a su organización como traficante de narcotráfico o narcóticos extranjeros importante de conformidad con la ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros aunque la mayoría de artistas no se involucra más allá de la música pedir a quien le contrate una carta de antecedentes penales no están entre sus exigencias de trabajo quizás esta es la principal excusa de muchos cantantes que amenizaban las fiestas de estos negocios sin saber el estatus real de la persona que solicitaba su servicio el artista es una presa fácil pocas veces se sabe realmente a quien se le está amenizando una fiesta o estatus legal de contratante es difícil no caer en esos ganchos y eso hace que la industria musical sea blanco constante sólo nos queda llevarnos las manos a la cabeza cuando se destapa caso como esto dijo una fuente que pidió el anonimato eso fue un artista que habló a él un caso especial lo vio el reggaetonero boricua el caje cuando presenció en julio del año 2012 el arresto de narcotraficante camilo torres alias fritanga mientras contaba mientras ahí cantaba en su bola en cartagena colombia las cruces siempre nos cae porque venimos del barrio del caserío pero si viniéramos de la urbanización con acceso controlado o cantamos balada lo mejor sería diferente pero como este género viene de la calle siempre nos van a vincular al narcotráfico dijo el exponente en ese entonces acá acá se tiene mucha razón en esa parte tienen que coger lo más suave con los artistas porque los artistas no tienen culpa de que pasen otras cosas no pueden estar señalando a un artista y siempre que marginan a los reggaetonero en méxico eso pasa y los grupos de banda los baladistas los alceros canten actividades de gente de mucho dinero hay que cantar porque hay que pagar los billes y a mí me encanta que me contraten y me paguen mientras yo lo hago que me gusta que es cantar son las palabras de canje sin embargo el poder del narcotráfico y su dinero en países como república dominicana ha ido más allá de un simple contrato salir en una fotografía o de amistad con ciertos casos varios cantantes locales se han dejado cautivar de algunas maneras recibiendo sanciones por su vinculación con estaciones ilícitas en el año 2004 fue detenido el bachatero joselito.com que fue deportado de estados unidos una vez cumplió condena también se ha relacionado con acciones de narcotráfico los cantantes marta heredia y jimmy bauer ambos pagaron con calcio ahora han retomado sus carreras musicales público le ha ido sumando repartiendo poco a poco pero no le ha sido fácil conquistar otra vez el éxito miren en cuanto las palabras del canje tiene toda su razón los artistas no tienen una etiqueta que digan que le prohíben a la persona de que tienen que investigar su vida para poder cantar no el artista solamente si usted le da su dinero el artista a usted le va a contar le va a hacer su concierto su fiesta o su fiesta privada el artista no tiene culpa de eso si muchos artistas en la actualidad se están vinculando lo que tiene que ver con el lavado activo con narcotráfico en república dominicana siempre se comenta de que la mayoría de los artistas urbanos la música no no le ha dado toda la riqueza que ellos tienen de la noche a la mañana por ejemplo menciona mucho al alfa de que esta persona el tiempo que tiene la música no lo va a permitir dar toda la riqueza que tiene que está vinculado lo que tiene que ver con narcotráfico y también con el lavado activo hace un tiempo avaliar un carro del alfa un roll me parece y dicen que esto es un ajuste de cuenta porque tiene algo pendiente de la persona a quien elaba huevo así son especulaciones que la persona dicen yo no puedo decirle que sí porque son cosas falsas especulaciones a uno se tiene una prueba concreta para definir eso pero si la música urbana siempre ha sido la más lastimada y la más usada lo que tiene que ver con el narcotráfico y el lavado activo esto es todo sigan suscribiéndose al canal muchas gracias